Muy buenos días, quiero darle un saludo cordial a las autoridades nacionales, departamentales, municipales y cívicas, a los representantes de las instituciones públicas privadas, al honorable cuerpo consular acreditado en Santa Cruz, a los representantes de la sociedad civil organizada, a nuestro amigo y honorable alcalde, don Percy, por estar siempre con nosotros y con su pueblo. Señoras y señores, querido pueblo puseño, hermano boliviano, llegamos a un nuevo aniversario patrio en el cual se cumplen 188 años de nuestra República amada de Bolivia. En esta fecha celebramos pertenecer a una patria común que nos ha dado tanto y a la que tanto debemos. Una patria en la cual nos encontramos día a día, en la cual compartimos nuestros anhelos comunes de paz, unidad y prosperidad, pero también nuestro sufrimiento, frustraciones y tristeza por lo mucho que nos falta por construir y por avanzar. El 6 de agosto no es solo para celebrar. Debe ser también un día para el compromiso con los más altos intereses de la nación boliviana. Debe ser una fecha en la que renovemos nuestras convicciones, en la que renazcan nuestras mejores intenciones de trabajar sin descanso, hombro a hombro, todas y todos los bolivianos y bolivianas, y así superar los problemas que lastiman la conciencia nacional, como la pobreza, la injusticia y la falta de oportunidades para todos los habitantes de esta tierra tan llena de riqueza. Nos acercamos al Bicentenario de la República. Solo faltan 12 años y debemos pensar, debatir y concertar entre todos la Bolivia que queremos. Un proyecto común de futuro, en el cual nos reconozcamos y reencontremos, respetando nuestra diversidad, diferencia y pluralismo, pero también poniendo en valor lo que nos une, coincidiendo en nuestras aspiraciones de una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales, tal cual la soñaron quienes ofrendaron su vida por nuestra independencia y nuestra libertad. Sin duda, el primer gran desafío es el de la unidad, el del reencuentro y la reconciliación. Ser capaces de superar estos baños de divisiones, confrontación y sectarismo político que tanto daño han hecho al país. Para descubrir ese camino común que solo las sociedades genuinamente democráticas e incluyentes pueden transitar en el marco de la integración y la cohesión social. Igualmente, no podemos encaminarnos a festejar el Bicentenario sin volver a las raíces de nuestra querida República, que se han tratado de eliminar desde divisiones hegemónicas y autoritarias, pero que perviven y se asientan en el sentimiento ciudadano. Nadie apagará nunca las esencias de la democracia republicana. La igualdad entre los hombres, la independencia de la justicia, el poder limitado y las garantías a la libertad y a los derechos humanos. La República no es un nombre, sino un sistema de gobierno en el cual el pueblo es el soberano y las autoridades. Y las autoridades son servidores públicos. Esa es la esencia de la democracia. Y ese será el futuro de nuestra patria, pues solo en libertad las naciones progresan y alcanzan el desarrollo para todos. Todos estos principios solo tienen sentido si sirven para que las personas, para que todos los miembros de nuestra sociedad, de esta gran patria boliviana, vivan con dignidad. Esto quiere decir que tengan acceso a aquellos servicios como salud, educación, seguridad ciudadana, vivienda, oportunidades de acceso a empleos formales y movilidad social. Que cada generación sienta que le puede dejar un mejor futuro a los más jóvenes. que cada padre y madre de familia sienta la satisfacción y el orgullo de legar a sus hijos un mejor futuro que el que recibimos. Para eso debía servir el censo, para mostrarnos una fotografía fiel de nuestro desarrollo y de nuestras necesidades colectiva. De nada sirve que el censo refleje el fuerte desarrollo que hemos tenido en esta tierra si no muestra con fidelidad las necesidades que tenemos que abordar en estos años. Esa es la realidad. El censo le ha robado el futuro a más de 120.000 cruceños y a más de 350.000 bolivianos. Nos ha recortado el futuro colectivamente, a todos y a todas. Muchas veces, escuchando a la gente sabia de nuestro pueblo, a los que han aprendido la sensatez de la vida luchando por sacar a sus familias adelante, siento que una cosa es la realidad política y la ideología y otra, muy diferente, la que viven las inmensas mayorías. Y esto lo he sentido igual en los barrios y provincias de Santa Cruz que en las visitas que he hecho a otros departamentos de nuestro país. La mayoría de la gente no anda preocupada por las peleas políticas o por las diversiones ideológicas del siglo pasado. La gente anda preocupada por los problemas de su vida diaria, por la inseguridad que sufre toda la familia, especialmente quienes viven en los barrios más empobrecidos, por el sufrimiento de quienes acuden a los hospitales y no encuentran la atención necesaria y muchas veces mueren por enfermedades que en pleno siglo XXI tienen cura. O por la falta de tratamiento, o por la falta de remedio, o por una educación que no prepara a la juventud para un mejor destino. Esos son los verdaderos desafíos que tenemos que afrontar. Las grandes causas por las que tenemos que luchar. Los verdaderos horizontes hacia los cuales tenemos que dirigir nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios. Porque para esto es la autonomía. No para que los partidos, los políticos o los intelectuales la utilicen y confronten para su provecho. La autonomía es para solucionar los problemas de la gente. Y ese sigue siendo nuestro objetivo hasta lograr su consolidación. ¿Qué mejor homenaje le podemos rendir a la patria que construir una nación con paz, unidad y prosperidad en la que cada boliviano y cada boliviano puedan vivir con dignidad y disfrutar de niveles de bienestar y de oportunidades para su familia semejante a los países de nuestro entorno? Estos son los votos patrióticos que expresamos y con los cuales nos comprometemos desde esta Santa Cruz boliviana y autonomista en la que viven y progresan millones de bolivianos sentando los cimientos de la Bolivia que queremos la gran Bolivia que forjaremos en este siglo XXI en la que el desarrollo dejará de ser un futuro inalcanzable para convertirse en un presente sin pobreza ni exclusión pero con libertad y con dignidad que Dios bendiga a la patria a todos. Muchas gracias.